Bien. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Otra vez reunidos para una nueva actividad del capítulo. La actividad que nos convoca hoy está relacionada con un tema de ética y algún aspecto diferencial, así que gracias Claudia. Va a coordinar la doctora Viviana Soacha, que es un ambiente argentino que está recibiendo en Los Ángeles, California, que tiene una formación sumamente amplia en general, sumamente brillante e inteligente. Está con todo su consultorio privado, pero aparte además de todo lo que hace desde la clínica, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con psiquiatría infantil, y eso se ocupa también del diagnóstico genético, pero para el tema de los psicofármacos, así que de alguna manera también hay una interrelación en el trabajo. Y bueno, los puntuadores van a ser rechazadas más que me da, y el doctor Rodríguez. Así que, mutéense todos, por favor, vamos a dar comienzo a la actividad de hoy, que van a ir sumando seguramente a las mismas participantes. Así que, Vivi, te doy la palabra para que comiences la coordinación de la clínica. Bueno, gracias Marcia por invitarme, es un placer estar con todos ustedes. Realmente el trabajo que están haciendo es increíble, de mucho valor, y es un honor encontrarme con todos ustedes. Voy a presentar a la doctora Claudia Arberós, que es jefa de la sección genética del hospital Ricardo Gutiérrez, a los puntuadores, que es el doctor Julio Rodríguez Araos, médico psiquiatra de Tucumán, y el doctor Nicolás Morquelet. ¿Cómo? Másquelet. No, Másquelet, médico psiquiatra infantojuvenil del Tobar García. Tenemos una presentación de dos casos muy interesantes, que nos van a permitir discutir la evaluación de los trastornos del desarrollo y la implicancia de los trastornos genéticos y cómo hacer los diagnósticos diferenciales. Le doy la palabra a la doctora Claudia Arberós. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi apellido es Arberas. Sorry, sorry everybody. No pasa nada, no pasa nada, está perfecto, vale la aclaración, ahí igualmente lo pueden ver. Yo voy a poner compartir pantalla. Está inhabilitada mi compartida de pantalla, ¿me habilitas? No sé si se ve, si alguien me avisa. Está. ¿Sí? Se ve bien. Bueno, el título tiene que ver básicamente, estoy tratando de ver que sea, aquí está. Bueno, tiene que ver básicamente en una palabra que nosotros hemos empezado a utilizar en el ámbito de la genómica, que es el rédito, ¿no? Es una palabra que no solíamos utilizar en medicina prácticamente, que tiene que ver con en qué medida las prácticas que nosotros seleccionamos dentro del menú de posibilidades redundan en un diagnóstico efectivo para el paciente y su familia. Y justamente la posibilidad de elegir entre distintos procedimientos se basa en justamente en la posibilidad de que con el menor gasto, con la mejor utilización de los recursos que son costosos, obviamente, uno pueda darle una respuesta a los pacientes. Y, de alguna manera, yo les voy contando un poco también cómo lo hacemos nosotros dentro de la unidad de genética y genómica del hospital, que es un ámbito relativamente nuevo, para lo cual nosotros estamos equipados con una infraestructura verdaderamente de primera y que nos facilita, además, teniendo un equipo de trabajo que es sumamente eficiente y que, con lo que nos juntamos todos los jueves para analizar los casos clínicos, las distintas opiniones de los distintos especialistas que habitualmente ven a cada uno de los pacientes como para tener una mirada integral de todas las especialidades que intervienen en la elaboración de un diagnóstico y finalmente elegir cuál es el procedimiento más correcto para después poder terminar en un asesoramiento genético y una toma de decisiones que cada familia tomará conforme la opinión o que estos resultados le merezcan. El primer caso es un niño de dos años y medio a la consulta genética producto de un embarazo de 38 semanas cuyo antecedente fue un cólico renal la mamá al quinto mes de gesta el parto fue una cesárea lectiva ya que el primer hijo había sido había tenido una cesárea el peso de nacer 3,3 kilos o sea, percentil 10 talla percentil 50 cabeza percentil 50 también un buen abder alta conjunta 48 horas screening neonatal por 3 que es el mínimo que se utiliza en las unidades hospitalarias generalmente en los centros por obra social o privados tenemos un screening neonatal ampliado el niño había tenido un neurodesarrollo las pautas del neurodesarrollo habían sido correctas en el sentido de que sus ostensos fálicos sonrisas sociales de estación y marcha habían ocurrido en tiempo y forma y para las primeras para los 12 meses había empezado a tener sus primeras palabras los padres nos relatan que a los 18 meses tiene pérdidas de las palabras aprendidas inicia una conducta con desinterés por el medio deja de señalar los objetos cambia la dinámica de juego y ellos de todas maneras siempre habían notado una ligera hipotonía y si bien caminaba era bastante torpe en sus movimientos esto motiva por parte de los padres múltiples consultas y el inicio inclusive de terapias bueno este es exactamente la genealogía yo no quise hacer una genealogía por métodos gráficos habituales sino que es la hoja de historia clínica que nosotros utilizamos nosotros hacemos una genealogía como ustedes ven con una preforma y ahí vamos rellenando la mayor cantidad de datos posibles tratando al menos de cubrir entre 3 y 4 generaciones y dentro de los consignas que nosotros le damos a los padres para el rellenado de esta genealogía tratamos de dar de graficar todas aquellas situaciones que pudieran tener o no que ver con la patología de base porque a veces tenemos sorpresas y podemos necesitar hacer otros tipos de intervenciones u otros tipos de asesoramiento conforme a la existencia de alguna otra patología como puede ser una hipercolesterolemia familiar que esté dando cuenta de infartos precoces o enfermedades de otro tipo que pueda o no estar vinculada con el cuadro en cuestión bueno en este caso en particular la abuela por parte materna había refería a ser depresiva había un bisabuelo que había fallecido a los 68 años con una enfermedad coronaria y tabaquismo había un cáncer de garganta por el lado del padre una prima un primo también por el lado del papá que tenía una patología muscular que ellos desconocían muchas veces a veces nos pasa que nosotros preguntamos los nombres de aquellas personas que tuvieron alguna afección porque a veces nos pasa justamente que fueron ahí alguien pescado con el teléfono con el hay alguien que está cocinando hay alguien que está cocinando y tiene abierto por si no lo Marcia no lo silenciás a todos buenos días a todos gracias perdón vos estás que estoy diciendo uno por uno pero no sé quién es que quiere comprar las aceitunas bueno les decía nosotros muchas veces preguntamos los nombres y apellidos de aquellos otros afectados porque muchas veces nos pasa que han sido también pacientes nuestros y a veces nos bueno recabamos directamente de la historia clínica nosotros conservamos por una disposición de la Organización Mundial de la Salud todas las historias clínicas desde la número uno estamos en este momento en el número 27.500 de historia clínica o sea que hemos atendido 27.500 familias en el servicio bueno esta es una foto del niño que digamos no presentaba mayores malformaciones no tenía malformaciones mayores con antropometría normal sin dismorfias evidentes es lo único que uno podía resaltar por lo menos desde la óptica del genetista dismorfológica era una frente amplia ojos bastante hundidos unas mejillas gorditas un filtro largo con el vermilion que sería el arco de cupido bastante marcado y las ítems del neurodesarrollo era en ese momento el niño no señalaba para pedir no respondía al llamado por su nombre no tenía atención compartida tiene poco contacto visual escasa interacción con familiares y padres solo expresa mediante seguidos culturales o sea que había perdido aquellas palabras aprendidas escasas palabras aprendidas al año sin estereotipias motoras manuales aleteos y bruxismo los estudios con los que él arriba es un electroencefalograma de sueño normal una resonancia del sistema nervioso central normal tenía ya hecho un cariotipo de alta resolución normal un perfil neurometabólico en donde se descartan anomalías en ácidos orgánicos aminoácidos acilcarnitinas sucinilpurinas y no contaba con evaluaciones neuropsicológicas adaptativas conductuales ni a2t bueno ante este cuadro clínico el fenotipo físico la conducta bueno uno debe orientarse según las nuevas prácticas determinadas por el american college o medical genetics que sería el primer tipo de estudio al cual uno debe abocarse es la posibilidad de que existan estructurales anomalías estructurales cromosómicas no evidenciables por las técnicas convencionales por lo cual se solicita un estudio de hibridación genómica comparativa por array este estudio nos muestra como resultado que existe una pérdida en un sector del cromosoma 22 que corresponde a la banda Q13.33 y justamente esa región era de un tamaño de 1.3 megabases de longitud en esta región también también se la denomina síndrome de microdelesión del cromosoma 22Q13.3 pero también recibe un nombre propio de síndrome de pila magdermit en este síndrome bueno las características son las que tiene nuestro niño y sabemos que en esta región en esta región de esta 1.5 megabases se encuentra un gen que es el gen yang que produce una proteína de andamiaje que tiene que ver con la estructura posináptica en la sinapsis glutaminérgicas excitatorias del sistema nervioso central este gen ya ha sido reconocido como factor patogénico de trastornos psiquiátricos y neurológicos entre ellos el autismo y la esquizofrenia y es ya uno puede encontrarlo como en el síndrome de pila magdermit en donde hay una de lesión o sea hay un pedazo de un cromosoma que desaparece o sea que se cortó y desapareció o como variantes de este gen individualmente que en sí mismos pueden producir el cuadro los individuos reportados muestran retraso global del desarrollo discapacidad intelectual a futuro y en un 73% están descritos trastornos del espectro autista con déficit en lenguaje hipotonía déficit motor y en algunas condiciones convulsiones tal cual prácticamente casi todas las características que tenía nuestro paciente estos rasgos correlacionan con el tamaño de la de lesión y se sabe que a mayor tamaño de la de lesión mayor son los mayores la cantidad de síntomas y signos que la gravedad del cuadro si nosotros individualizamos exclusivamente el yang vamos a ver que ya hay descritos fenotipos vinculados con este cuadro y si nosotros nos fijamos no sé si ven el cursor muchos de estos chicos tienen esta frente amplia algunos de ellos ven estos ojos hundidos en la mayoría de ellos estas mejillas gorditas que mostraba nuestro paciente este bueno hay tanto en digamos descritos cuadro en cantidad de reportes inclusive hay trabajos de investigación en donde a través de estudios moleculares en ratas se ha visto el comportamiento de las variantes patogénicas del gen yang en funciones sinápticas y comportamientos alterados la utilidad del diagnóstico en este caso en particular nos permite bueno por supuesto reconocer la entidad poder decir a los padres mire su niño tiene esto porque tiene esta entidad específica esto nos permite el asesoramiento genético porque simultáneamente que nosotros estudiamos al paciente también estudiamos a los papás buscamos esa misma delección en los padres que por supuesto no estaba y por lo tanto podemos estimar hasta donde nosotros podemos que esta condición es de nuevo o sea que es un evento propio del niño y por lo tanto podemos asumir con bastante certeza que los padres tendrían una frecuencia relativamente baja de poder tener otro niño con igual característica este bueno pasando al cuadro número 2 también es un niño de 2 años y medio el momento de la consulta como ustedes verán cada vez tenemos chicos más pequeñitos que vienen a la consulta genética y esto es un aliciente importante porque en otras épocas teníamos chicos más grandes y muchas veces las familias ya venían con más de un niño afectado cuando esta condición tenía un riesgo genético y por lo tanto bueno el problema se hacía a veces mucho más severo obviamente ¿no es cierto? bueno el embarazo había transcurrido con una metrorragia en el tercer mes este el embarazo duró 37 semanas tuvo una cesárea debido a un pico hipertensivo materno un peso en percentil 50 una talla también en 50 y un perímetro cefálico en menos uno con un buen abdard y un escrinol neonatal ampliado normal el niño a las 24 horas de vida el chico estaba en el dormitorio con los padres había estaba ya en la habitación en el sanatorio este y los padres relatan que el niño comienza con un cuadro de cianosis inmediatamente es llevada a la neonatología y a la unidad de cuidados intensivos ahí se diagnostica una cardiopatía con una CIA una CIV y una estenosis pulmonar y permanece internado en neonatología por un periodo de un mes con un cuadro de insuficiencia cardíaca que motiva que se medique con tres drogas al cuarto mes se le practica un cateterismo que es muy mal tolerado por el niño esto culmina con un tromboembolismo cerebral evaluado por imágenes de resonancia el niño comienza con convulsiones queda con un cuadro de hemiparesia faciobracio crural con mirada perdida pulgares incluidos que fue revirtiendo en forma progresivamente para mejor al quinto mes se procede a hacer la corrección de la cardiopatía una cirugía a cielo abierto bueno los relatan que el neurodesarrollo del niño el chico tenía un sostén cefálico sonrisa social lo había adquirido igual a los dos meses recién la sedestación ocurrió para los diez meses y la marcha a los veinte estos antecedentes motivan múltiples consultas obviamente y el inicio precoz de terapias de estimulación a posteriori nosotros seguimos controlando al niño a posteriori la familia tiene otro niño que es normal y este es el cuadro señalógico tal cual yo les contaba que es como nosotros lo hacemos no es cierto a mano una mano alzada sobre una planilla prearmada en donde nuevamente acá tratamos de tomar toda la información posible vemos que una hermana de padre tiene tuvo trillizas trillizos y los dos varones que eran monos y góticos tenían un retraso madurativo y el padre tenía un hijo previo de otra familia con otra mujer que tenía 12 años que era normal y había múltiples episodios en la familia de diabetes hipertensión y enfermedades del adulto ninguna vinculable con el cuadro del niño el niño al momento de la consulta tenía una antropometría de peso y talla en percentil 50 a pesar de tener esta cardiopatía tan severa por suerte había sido corregida pero su perímetro cefálico estaba más descendido que al momento del nacimiento tenía cara redonda una frente estrecha tenía una mancha café con leche en el entrecejo una nariz con punta vulvosa el filtro un ancho con vermilión bien marcado los labios carnosos las orejas estaban rotadas y algún asa a nivel de la oreja derecha el hélix estaba más cuidado en el lado izquierdo pero donde tamaño normal los pliegues palmares eran atípicos acá tengo capturas de un video que en realidad no son muy buenas pero bueno más o menos ilustra la característica del niño en el momento de la consulta su hipotonía y sus secuelas de alguna manera de todas las intercurrencias que había tenido por tratarse de un niño mal formado o sea tenía mal formación mayor una cardiopatía un perímetro cefálico que estaba ya medio bajo más allá de todas las intercurrencias y por ciertos rasgos del fenotipo nosotros indicamos que se hiciera más estudios genéticos el neurodesarrollo cuando nosotros lo vimos era ausencia de lenguaje juego solitario pobre contacto social sin atención compartida juego estereotipado con trompos los padres no logran contactarse o convocarlo para el juego torpeza en motor me acuerdo que para esta consulta el padre este vino solo por una serie de problemas familiares y en un momento de la consulta este un señor muy amable se pone a llorar y me dice mi doctora yo necesito que me ayude porque la verdad que no encuentro la manera de comunicarme con mi hijo este bueno la verdad que esto fue muy conmovedor porque la verdad que uno siente que el señor estaba sufriendo y no encontraba la manera bueno como yo les contaba en estudios que habían realizado previo a la consulta era un cariotipo de alta resolución normal ecoabdomino renal normal ecografía tiroides con una simetría de la glándula con una hipofunción por lo cual el chico estaba suplementado con levotiroxina y bueno en base a la presencia de la cardiopatía el fenotipo el perímetro cefálico que se estaba cayendo el cuadro de alto riesgo para padecer autismo y todos los elementos a pesar de que había elementos que podían uno justificar por todas las intercurrencias que había tenido a lo largo del primer año de vida uno podría haberse quedado ahí y decir bueno mira esto es consecuencia secuela de todo lo que le pasó de todas maneras nosotros siempre tenemos digamos cualquier niño puede hacer una intercurrencia y por lo tanto no podemos descartar factores genéticos y entonces le pedimos un array y justamente el estudio de AIRAI nos demuestra que este niño tiene a nivel del brazo corto del cromosoma 8 una de lesión de 21 de la base es una de lesión pequeña este que está bueno acá es la imagen del extremo proximal del cromosoma el brazo corto del cromosoma 8 esto incluye alrededor de 130 genes algunos de ellos son más conocidos que otros y se está caracterizado perfectamente este y dentro de los signos clínicos de este cuadro está la cardiopatía congénita el retraso psicomotor la existencia de un trastorno del espectro autista trastorno por déficit de atención hiperactividad discapacidad intelectual los más grandes trastornos de conducta con berrinches trastornos de humor auto y heteroagresiones y una de las cosas nosotros muchas veces cuando estamos analizando cuadros cromosómicos echamos mano a algunas bases de datos que son escritas por los padres de niños con anomalías cromosómicas en donde más allá de los datos médicos o clínicos habituales muchos padres están se encuentran en libertad de comentar características propias de sus hijos que tengan que ver con la vida cotidiana o sea con qué les gusta jugar con qué les gusta entretenerse y bueno justamente en este en este en este sitio que nosotros consultamos muchos padres comentaran comentaban que sus hijos con esta anomalía cromosómica sentían un gran placer por las actividades vinculadas con la música que tenían un buen oído musical y que tenían talento musical inclusive y buena memoria cuando nosotros obtuvimos este resultado a este papá que venía muy apesadumbrado por la imposibilidad de vincularse con el niño le comentamos justamente estos datos porque estos datos más allá de los datos médicos pues estos datos les ayuda a la gente al día a día y él me dijo mire yo soy músico aficionado unos un par de semanas más tarde concurrió a la consulta con Víctor al consultorio y le dijo mire sabe que esto que me dijo su señora me cambió la vida porque a partir de los del uso de instrumentos musicales de cantarle he encontrado una manera de vincularme con mi niño y bueno más allá de la utilidad del diagnóstico que obviamente genera alivio emocional a los padres y la familia de pensar que ellos no hicieron nada malo para que esto ocurriera que reconocer una entidad permite establecer un asesoramiento genético correspondiente en este caso también era de novo por lo tanto ni ellos tenían riesgo para otros niños ni sus otros hijos tenían riesgo de tener descendencia afectada y debido a que este síndrome es de relativa frecuencia y está perfectamente caracterizado en la literatura se puede proveer como en este caso una orientación en lo que respecta al pronóstico al seguimiento y a las terapias dado que el chico se ponía tan contento cuando les enseñaban cosas con música muchos terapeutas empezaron a utilizar este recurso para establecer un mejor vínculo con el niño ¿cuál es la ventaja de utilizar este método? bueno si nosotros tomamos algunas series de pacientes vamos a ver que el rédito de la higridación genómica comparativa respecto de los cariótipos de alta resolución que utilizábamos habitualmente es muy superior para un montón de condiciones como niños mal formados con niños con discapacidad y dismorfias retardo psicomotor autismo o sea que más o menos alrededor de 16 o 17% de los pacientes tienen un diagnóstico cuando usábamos otra técnica que teníamos caso escaso 3,5% la evaluación genética resulta de gran utilidad para definir una etiología precisa en más del 30 o 40% de los casos de niños con autismo existe un menú de opciones muy grande que debe ser elegido la orientación genética clínica más el equipo de salud que evalúa el paciente lo que yo les contaba antes nosotros hacemos una ficha clínica con todas las características y discutimos con la gente del laboratorio y con los demás médicos que han visto al paciente cuál podría ser el diagnóstico presuntivo más certero y elegimos cuál es el método siguiendo obviamente las buenas prácticas ¿no es cierto? normalmente se inicia con la validación genómica comparativa si este estudio es normal pasamos a las técnicas de nueva generación que puede ser directamente un estudio de un gen único si la enfermedad así lo indica podemos hacer un exoma completo podemos hacer un exoma clínico cada una de estas tienen sus indicaciones podemos hacer paneles genéticos costumizados o sea a la medida de la patología o de paciente podemos utilizar paneles comerciales para determinadas patologías o utilizar en última instancia el genoma completo esta última opción es muchísimo más difícil comprensión porque es muchísimo más de información que tenemos y por lo tanto la cantidad de filtros y de estructuras que hay que utilizar para poder llegar a comprender esto se nos complica bastante bueno el rédito diagnóstico de la RAI según la publicación de la médica en Chuno los médicos genéticos del 18 es de alrededor en el caso de los trastornos del espectro autista es casi del 30% y acá les quiero mostrar un dibujito en donde tenemos a la izquierda no sé si viene el cursor este sería un cariotipo muy lindo de alta resolución en donde podamos reconocer los cromosomas esto lo hacemos prácticamente casi todos los pacientes pero nos da una resolución entre 4 y 5 megabases también podemos utilizar técnicas de hidratación con fluorescencia en donde podemos reconocer porciones de los cromosomas que son teñidas según la sonda que utilicemos y esto puede llegar a darnos una resolución del defecto que puede ser entre 40 y 250 kilobases y finalmente este ejemplo que tenemos acá es de un pedacito de una hibridación genómica comparativa que tiene una resolución de 30 kilobases en qué consiste este método el método consiste en tomar el ADN del paciente se desnaturaliza o sea que se abren las dos las dos las dos hebras del ADN una vez desnaturalizado se somete ese ADN en este caso el ADN problema sería el que está en el el color rojo y se lo aparea con pequeñas porciones de olivo olivos con marcadores color verde si nosotros mezclamos verde con rojo lo que nos da son puntos color marrón que es lo que se ve en la placa de este si todo el el periótipo es completo o sea si no falta ni sobra material genético vamos a ver un sinnúmero de puntos marrones que eso es captado por un software que hace la interpretación si nosotros miramos acá los perritos sería así el verde completo este perrito sería la muestra de referencia el paciente es el que está en rojo y el híbrido normal sería cuando no sobra ni falta nada si al paciente le faltara un pedacito de algo acá vemos lo ven el collarcito verde o sea le faltaría un pedacito y entonces va a aparecer en la imagen algo verde y si no va a aparecer si le sobra algo va a aparecer un pedacito rojo esta es la placa que yo les contaba que una vez que mezclamos el paciente con la prueba de control nos va a dar esta placa que es interpretada como duplicado o de lesionado si vemos la siguiente imagen bueno no sé salto pero en un minutito que no sé por qué no quiere mostrarnos esto perdón no sé qué está pasando porque mi máquina está pensando y cuando se pone a pensar no sé si es que se interrumpió opa sigo un problema me pide de reiniciar no sé si no me voy a quedar sin imagen perdónenme pero bueno estas cosas no se preocupen esperamos qué pena porque no no me está respondiendo bueno le sigo contando entonces bueno lo que nosotros vemos no le puedo mostrar la siguiente imagen porque bueno la máquina está está sonsa no sé si que se me interrumpió la conexión de internet pero bueno lo que nosotros vemos en todo caso es algo en este caso una de lesión o sea hay una porción verde no 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 estaría y este bueno pero bueno ya expliqué oye este no puedo pagar no 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 bueno entonces cuando nosotros tenemos este resultado nosotros somos capaces entonces de darle una respuesta a los padres y a su vez a través de este métodos generalmente usamos fish buscamos si esa lesión está presente en los padres y podemos completar la evaluación de la familia dando un asesoramiento genético este bueno hay que pararla detrás pero yo no me voy a quedar sin imagen me voy a quedar sin imagen prefiero seguir hablando no no prefiero seguir hablando este no 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 preparar el computador oye este bueno voy a apagar un minuto la computadora me aguantan un segundo por favor por supuesto por supuesto ahí vas a forzar la salida sigue dando vuelta no sigue dando vuelta no si no no ahí está ahí está hoy justamente a la mañana estaban presentando los chicos del hospital de guía un caso interesante de OPEA con diagnóstico si no no le vuelve te voy a encontrar todo yo creo que así que bueno ¿por qué no apaga? no apaga no sé ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Estos métodos diagnósticos son relativamente nuevos para nosotros así que yo lo que el objetivo más que nada era en función de todo lo que está diciendo Claudia de ese porcentaje que han hecho de presentación de casos de TEA no sé si me escuchan porque es muy básico porque mi doctor no poder tener en cuenta que es importante hasta casi de rutina con un chiquito que tiene TEA hacer estos diagnósticos genéticos para ver cómo se puede ayudar si ya hay alguna cuestión de TEA en relación a todo a todo esto ¿no? Vivi ¿ustedes cómo lo lo ven allá? Están reiniciando ¿eh? Sí, sí, ya sabía ya sabía ya sabía ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá pero nosotros no lo hacemos de rutina en realidad me parece que sería el pediatra del desarrollo que lo tendría que hacer de rutina no yo soy veo más psiquiatría infantil y esa es una buena pregunta para hacerle a Claudia en realidad y a los pediatras del desarrollo Marcia ¿puedo hacer un comentario? Obviamente a ver mientras Claudia pobre se va reiniciando justamente yo creo que nosotros los especialistas tanto los neurólogos infantiles como los psiquiatras tenemos que tener una formación adecuada respecto de los aspectos que tienen que ver con las bases genéticas y epigenéticas de los trastornos del neurodesarrollo y en el autismo fundamentalmente hablando en este caso de autismo ¿no es cierto? o sea no somos nosotros ni el neurólogo ni el ni el ni el psiquiatra que vamos a hacer probablemente el diagnóstico porque muchas veces pequeñas cosas que para un genetista clínico pueden ser interesantes y orientadoras desde lo conductual hasta el fenotipo de un labio como ustedes vieron o una frente nosotros lo que tenemos que hacer es derivar al especialista al genetista clínico para su evaluación ahora nosotros tenemos que tener formación de ese tipo y justamente un punto por debajo de estas especialidades están los pediatras de desarrollo ¿por qué? porque el pediatra de desarrollo no tiene la formación que tiene un psiquiatra infantil que ha hecho en general pediatría o psiquiatría y después hace la formación de niños ni tiene la formación de un neurólogo infantil que hace cuatro años de pediatría más todos los años de neurología infantil o sea que el pediatra del desarrollo en realidad es muy bueno para analizar aspectos del desarrollo para definir esto pero tiene que basarse en el abordaje que pueda desarrollar y la orientación que pueda desarrollar o el neurólogo infantil o el psiquiatra en mi caso personal yo trabajo siempre con psiquiatras porque el concepto de medicación lo tienen mucho más claro los psiquiatras en los momentos de medicación pero trabajando en equipo y creo que la única manera de llegar a esto es trabajar en equipo con un pediatra eventualmente con un pediatra de desarrollo con un psiquiatra o con un neurólogo y finalmente las evaluaciones genéticas que no van a ser para toda la vida van a ser una, dos o tres reuniones en donde se definirá un proyecto y un diagnóstico y punto ¿no es cierto? creo que es muy importante tener en cuenta y creo que es muy importante sobre todo para los psiquiatras porque los psiquiatras trabajan con muchas entidades que tienen bases genéticas y muchas entidades de las cuales sus hijos cuando trabajan con adolescentes y adultos si no identifican la entidad sus hijos pueden tener riesgo también y esto también es fundamental o sea que es muy interesante abrir este capítulo de la genética dentro de la psiquiatría que seguramente la mayoría de ustedes lo tienen pero que es que es muy importante para el desarrollo de hecho cuando uno trabaja en distintas especialidades abre capítulos de genética dentro de la especialidad los capítulos de neurogenética en neurodesarrollo ya son una realidad incluida en los equipos ¿no es cierto? por ejemplo el hospital Gutiérrez tiene genetista tiene una psicóloga que trabaja dentro del equipo etcétera yo los voy a dejar para ver si Claudia puede seguir abriendo y hagan los comentarios discúlpenme pero así a ver si le puedo dar una mano para poder seguir y cosas no sé si fui claro en lo que les quise expresar me dice que ya se está conectando Claudia en general y para nosotros siempre fue una pregunta sobre todo en los hospitales especializados me acuerdo hace muchos años y me llamó la atención en el hospital Motley cómo tenían armado todo con un género de genética y demás pero como apartado con estudios de neuroimagenes estoy hablando de hace 30 años atrás y la verdad es que bueno acá nosotros solemos trabajar en red y había como un incisamiento entre las instituciones que con el largo de los años se fue afectando pero listo ya está pero bueno por suerte está Claudia ¿me comparto pantalla otra vez? dale sí sí puedo terminar ya está ya está ya está para compartir ¿no Claudita? porque yo estoy viendo tu pantalla ¿estás de caso? no ¿se me da una vuelta? no, no, no no, sí, ya está ya se ve tu pantalla ¿la mía? sí sí, se ve tu pantalla ahora tenés que tenés que abrir ahí está no, no, no está bien no, no no, no está bien estoy esperando que se abra este powerpoint no puede haber ahí está ahí está ahora se ha ahí está ahí está ¿ya está? ¿ya está? sí 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 ahí está ahí está no, pero hay que ver si abre o que no 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 ahí está no sé si se ve sí, perfecto bueno entonces entonces acá vemos en este gráfico como hay una delección porque estamos viendo un pedacito verde como les contaba yo el collarcito del perrito así tal cual es como la gente del laboratorio va a analizar las pérdidas o en este caso como en estos dos pacientes o las duplicaciones bueno el comentario que yo quiero terminar con esta charla es que ciertas cifras suelen ser superiores cuando para el rédito de estas técnicas cuando encontramos dismorfias, epilepsia, malformaciones antecedentes familiares positivos determinar un riesgo bajo de recurrencia permite contar con datos certeros para la programación familiar a futuro ajustada a un diagnóstico certero tanto para padres como demás familiares siempre permite mejorar el abordaje terapéutico el contacto con el niño y sus padres y poder contar con técnicas evita siempre seguir haciendo más y más estudios que implican someter al chico a estudios que a veces pueden ser cruentos a gastos innecesarios cuando en realidad no hacen más falta porque terminamos finalmente la odisea de diagnóstico esta es una foto de parte del grupo que forma parte de mi servicio yo creo que un grupo de trabajo no es solo un conjunto de personas que trabajan juntas sino es un grupo de personas que confían entre sí yo creo que a lo largo de los años podemos sentirnos súper contentos de que es esto lo que hemos logrado ¿no es cierto? confiar entre sí y entre todos poder tener el placer de llegar a diagnósticos en donde todos hemos contribuido bueno yo voy a dejar de compartir pantalla y me someto a la opinión o a la a la disquisición y a la interrogante de todos los que quieran hacerme preguntas porque me parece que en este intercambio puede haber cosas mucho más ricas que las que hasta ahora hablamos ¿no es cierto? Vivi tomá la palabra si querés así vamos haciendo las puntuaciones ¿te parece Vivi? bueno muchas gracias doctora no al contrario realmente muy interesante muchísima actualidad en tu presentación y en la calidad del trabajo quisiera que los puntuadores continúen voy a presentar al doctor Julio Rodríguez Araos que es médico psiquiatra de Tucumán ¿cómo les va a todos? buenas tardes bueno doctora Claudia la verdad que excelente la presentación he aprendido un montón y creo que eso es lo bueno también de estos espacios que también no tan solo de discusión sino también de aprendizaje así que bueno la verdad que es un gusto haberla escuchado gracias me resultó muy interesante el planteo para empezar de poder hacer la disquisición primero si es autismo no es autismo y después si es un autismo primario o un autismo secundario en este caso la validez de la evaluación por parte del especialista en genética para hacer un diagnóstico etiológico y me apego a un comentario del doctor Ruggeri que él había hecho recién nosotros acá en Tucumán les quiero contar esto por ahí tenemos digamos muy buenos profesionales pero me viene pasando a mí que desde la parte de pediatría del desarrollo el pediatra que hace el desarrollo hay una toma de A22 masivo a muchos niños pero sin pedir ningún tipo de método complementario o algún tipo de interconsulta es A22 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 TEA 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 y la verdad que se pierden muchas de estas cuestiones que son sumamente importantes en el diagnóstico etiológico y en el estudio de las comorbilidades y en esa imagen que usted había mostrado doctor con todos los rostros de todos los niños me resultó llamativo que aquel profesional que no está besado que no está entrenado en la identificación de estos caracteres de estos rasgos fenotípicos si alguno de estos niños no tiene alguna malformación marcada o alguna cuestión importante como una cardiopatía una nefropatía o algo y tranquilamente se nos van a pasar por alto esas caritas y vamos a perder la oportunidad de hacer una consulta con el especialista de manera oportuna por eso resalto también me apego a esta opinión del doctor Ruggeri de que es necesario el entrenamiento en estos aspectos después también estaría bueno me gustaría que usted nos pueda comentar cuáles son los criterios específicos teniendo en cuenta esto que yo le acabo de contar de derivación a genética médica qué tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos digamos a los cuales nosotros tenemos que estar atentos me he preguntado si en el síndrome de Piran-McDermid hay formas atípicas más precisamente por los diferentes fenotipos que se pueden expresar y teniendo en cuenta que me ha tocado ver acá en Tucumán comparto muchos pacientes con neurólogos y la verdad es que muchos pacientes con síndrome de red atípico y que representan verdaderos desafíos a la hora de por ejemplo manejar desde un punto de vista farmacológico lo que tiene que ver con sus inconvenientes sus dificultades conductuales es sumamente complejo y me gustaría saber si dentro del síndrome de Piran-McDermid también hay formas atípicas si querés te contesto la pregunta sí, claro bueno respecto de digamos el primer instrumento diagnóstico es la clínica ¿no es cierto? y en esa clínica nosotros hacemos un examen físico absolutamente exhaustivo de cada uno de los rasgos incluyendo la comparación de esos rasgos con los rasgos familiares ¿no es cierto? a veces son pequeños detalles y que a nosotros nos llaman la atención y que cuando muchas veces neurólogos o pediatras vienen a rotar a nuestro servicio y ven como nosotros revisamos a un paciente y anotamos detalladamente cada uno de los signos clínicos quedan absolutamente sorprendidos de darse cuenta que algo que hubiera pasado totalmente inadvertido a sus ojos resulta ser de cierta utilidad sumando unos a otros y a otros y a otros rasgos pequeños me acuerdo de una rotante que tuvimos nosotros teníamos en una época rotantes de neurología del hospital italiano que era una chica que era pediatra que después había hecho adolescencia y que después había hecho neurología infantil se había hecho tres residencias como parte de la rotación de su tercera residencia aparece en el servicio de genética y me acuerdo de la primera semana me viene bueno después de haber estado toda una semana viendo cómo revisamos los pacientes viene y me dice mire doctora la verdad que es la primera vez que en tres residencias veo que alguien se toma el trabajo de ver detalles que a mí a esta altura de mi vida profesional me hubieran pasado inadvertidos eso es un entrenamiento nosotros puesto en el hospital tratamos de ser divulgadores de estos rasgos enseñamos esto a través de cursos de dismorfología este y cada vez que podemos le pedimos a los pediatras que intervengan en la consulta para que puedan aprender ¿no es cierto? pero además independientemente que uno encuentre o no estos rasgos si uno revisa cuáles son las normas de por qué uno tiene que derivar un paciente a la consulta genética si uno revisa y esto está formalmente escrito por el American College of Medical Genetics and Genomics que es la entidad madre a la que nosotros nos remitimos muchas veces para establecer las conductas médicas hay para cada edad hay una indicación y los trastornos del neurodesarrollo ya sea retraso global del desarrollo ya sea trastorno por déficit de atención ya sea TEA son tantos incluidos dentro de aquellas condiciones que deben ser evaluadas por genética vos me preguntabas acto seguido sobre las variantes de red atípica en realidad hoy por hoy nosotros preferimos la denominación de MECP2 patías o sea que son aquellas variantes patogénicas digamos y hablo digamos a mí me gusta hablar con terminología tal cual se utiliza hoy porque a uno le cuesta por ahí de golpe empezar a hablar de otra manera pero bueno lo que antes era una mutación hoy se llama variante ¿no es cierto? y cuando hablamos de variantes podemos hablar de variantes benignas potencialmente benignas de significado incierto potencialmente patogénicas o patogénicas bueno hay variantes patogénicas o potencialmente patogénicas del gen que se llama MECP2 en donde antes ubicábamos a un síndrome que era el síndrome de red el síndrome de red tiene características clínicas bien definidas tanto las formas típicas como las formas atípicas pero hay un montón de otros niños y niñas ya no solo niñas sino también niños que tienen variantes patogénicas del gen MECP2 que solamente muestran retraso global del desarrollo o retraso global del desarrollo con distintos tipos de encefalopatía epilépticas y entonces quedan todas dentro englobadas dentro de esa categorización más amplia como antes por ejemplo usábamos el síndrome de NUNA y ahora hablamos de rasopatía que sería todo un grupo de entidades en donde comparten algunos rasgos clínicos pero es un grupo de genes que dan fenotipos semejantes que hay que discriminar a través de las técnicas de nueva generación en el caso del pilamaldermi es una delección cromosómica que puede ser más grande o más pequeña y como en el medio de la delección está el yank que es este gen este yank está en haploinsuficiencia lo que quiere decir que este niño tiene solamente la copia del otro cromosoma 22 y en ese cromosoma 22 está ausente este gen junto con una treintena o más genes que dan en su conjunto la denominación de síndrome de Pilam-Masler por otro lado hay chicos que tienen trastornos del neurodesarrollo o esquizofrenia o discapacidad intelectual en donde nosotros tenemos una RAI normal o sea que no hay una delección del cromosoma 22 pero analizando por exoma al gen yank 3 que está en el 22 encontramos variantes patogénicas de este gen que justifican este cuadro clínico o sea hay que ir armando como una especie de mayor a menor el defecto una especie de mamusca de cromosoma cada vez nos vamos hacia la estructura más pequeña no sé qué otra inquietud más querés que conversemos sí doc muchas gracias por su respuesta super aclaradora me había quedado pensando en el segundo caso en la presencia de ya una cardiopatía desde el nacimiento con un perímetro cefálico que aparentemente por lo que puedo entender en el caso nunca llegó a estar digamos dentro de los límites esperados dentro de los rangos esperados y quizás pensar si hubiera sido necesaria hacer la interconsulta con genética quizás mucho más antes y de hecho este chiquito tenía una consulta porque cuando viene a la consulta viene con un cariotipo el cariotipo se hizo en la unidad de neonatología por una cardiopatía por su cardiopatía y otra cosa si yo la puedo diagnosticar esa cardiopatía intraútero a través de una ecografía morfológica o alguna de las de control prenatales ¿qué valor tendría la amniocentesis en el diagnóstico? porque he leído algunos artículos sobre que se hace amniocentesis y se puede digamos hacer un diagnóstico digamos ya respecto de las técnicas de diagnóstico prenatal tenemos que aclarar que hoy por hoy contamos con recursos que son superadores dentro de estos recursos superadores nosotros a toda persona que a toda mamá a toda mujer que está embarazada lo primero que le solicitamos o lo que sugerimos obviamente estos son todas sugerencias cada uno puede hacer pero bueno en general nadie se niega a conocer sobre el estado de salud del niño que está gestando ¿no es cierto? entonces el primer el primer tir de digamos de objetivo que nosotros le proponemos a las mamás gestantes es lo que se llama TN plus o sea la medida de la transmucencia nucal que es una porción que los bebés tienen los embriones casi fetos tienen en la semana 11-12 la región posterior del cuello que corresponde a un higroma a una región linfática que tiene que tener un determinado grosor que se mide ecográficamente y que en ese mismo acto ecográfico también medimos el hueso propio de la nariz y a su vez medimos algunas medimos estradiol y una neutropina coriónica y todo eso a través de un software el laboratorio nos indica cuál es la chance son probabilidades estamos hablando de probabilidades de que estemos frente a una condición cromosómica para esa misma semana o la semana siguiente en general tenemos que tener cumplidas las 12 semanas hoy por hoy lo que se puede ofrecer a las mujeres gestantes es la pesquisa de ADN fetal en sangre materna o sea ya no vamos a hacer una una punción de líquido amniótico o de vellosidades coreales en esa semana lo único que podríamos hacer sería vellosidades coreales no líquido amniótico sino que directamente buscamos en sangre materna ADN fetal o sea podemos discriminar perfectamente el ADN fetal y en ese ADN fetal podemos establecer toda una suerte digamos un listado enorme de anomalías cromosómicas tanto numéricas como estructurales o sea que muchísimas de las anomalías cromosómicas estructurales que eventualmente pueden ser vistas después por una CGH RAI pueden ser despertadas mediante este procedimiento poco probable sería que hubiéramos podido ver esta pequeña de lesión del 8 con ese método y además lo que nosotros siempre indicamos es para la semana 20 un scan fetal que es una visualización de todas las estructuras anatómicas que nos permite ver vejiga estómago la columna la longitud de miembros la característica del macizo cráneo facial y después lo que también indicamos es para la semana 30 aproximadamente un ecodopler fetal o sea el mismo ecodopler color que se puede hacer en un niño para detectar una cardiopatía lo podemos hacer intraútero esto nos permite por ejemplo descartar una aportación de aorta una comunicación interventricular muy grande lo que le facilita a la familia la posibilidad por ejemplo de elegir el centro donde va a tener su niño para contar con la infraestructura de asistencia cardiovascular que eventualmente puede llegar a requerir también los métodos ecográficos hoy por hoy permiten establecer flujos a nivel de fetos placentarios este flujo esta presión de las arterias uterinas nos pueden predecir riesgo de eclampsia o preeclampsia que son todos datos que van a redundar finalmente en el mejor manejo de las contingencias perinatales porque si yo ya tengo una obstrucción de las arterias uterinas y un flujo feto placentario que esté comprometido puedo hacer una selección de someter a la madre a cuidados más exhaustivos maduración fetal toda una serie de procedimientos que pueden mejorar la performance del niño una vez nacido pero bueno es toda una disciplina la perinatología y por hoy cada vez tenemos más recursos tratamos cada vez de ser menos invasivos cada vez más precisos y ser los mejores acompañantes en todo caso de las familias en cada una de estas y en todo caso tratar de no ser de ser positivo y justamente esta semana me pasó una cosa terrible una mamá me contaba de su niño que venía con un bebé grande y me dice si yo fui a la sala de parto con habiendo contratado ya al servicio fúnebre porque me dijeron que mi bebé por su cardiopatía no iba a poder vivir y yo decía realmente yo no lo podía creer pero yo decía como alguien puede aventurar ponerse en esa postura tan terrible por esa mujer el estado psicológico al cual pudo haber llegado a ese parto teniendo el coche de la funeraria en la puerta de la maternidad esperando que se muera el chico no se murió pero digamos hay situaciones que parecen casqueanas realmente pero bueno las padres lo cuentan con mucho dolor la madre dice bueno por suerte no fue así había también un equipo de cirugía cardiovascular que pudo sacar adelante a mi niño pero la verdad que es patético la verdad que apuro aparte hay de tener digamos de todas maneras eventualmente ellos sospechaban que el niño no era viable no sé qué apuro podían tener de tener contratado el servicio funerio tan urgentemente porque de ahí no se iba a mover la criatura así que bueno pero bueno se hacen cosas muy terribles pero bueno justo me acordé esta semana que me tocó el caso de un niño que bueno desafió los presagios médicos creo doctora que quizás a todos los aspectos predictivos y pronósticos que uno puede tener también no hay que dejar de agregarle digamos un papel empático y humano de tu punto de vista profesional para tener en cuenta todo esto dos puntos más nada más sabe que yo trabajo acá en Tucumán en un centro educativo terapéutico que tiene orientación en música y artes escénicas y trabajo mucho con músicos terapeutas una de ellas es Josefina Porta que es una músico terapeuta está formada en Fleni y me quedé pensando en el segundo caso el gusto por la música de este niño que quizás estaría bueno también ver qué tipo de intervención se puede hacer desde la musicoterapia lo que podría ser muy valioso aprovechar esta fortaleza y este aspecto fuerte de este niño como para motivar desde ese lado la estimulación desde ese lado por supuesto y la última es quería saber qué me puede contar acerca de leí algunos artículos sobre las mutaciones en regiones repetitivas del ADN y las mutaciones digamos en mosaico que digamos en los trastornos del espectro autista bueno eso es un es un tema bastante novedoso tanto para los trastornos del espectro autista como para muchas otras patologías pareciera ser que un un hallazgo que se viene encontrando bastante consistentemente es la existencia de variantes patogénicas que no se encuentran en línea pura sino que se encuentran formando lo que llaman mosaicos ¿no es cierto? que esto por supuesto esto nos nos enfrenta a un desafío terrible imagínense que si tenemos dificultades para encontrar los casos que son en línea pura ya encontrar aquellos que están en mosaico implica al menos el estudio de por lo menos dos tejidos distintos de dos estirpes celulares de origen embrionarios distintos como para poder justamente dar cuenta de ese mosaicismo pero bueno estos son los desafíos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en breve cuando la tecnología nos asista de una manera pero bueno si es un hecho que existe y que está reportado y que bueno por el momento es solamente el privilegio de algunos centros en donde pueden echar mano a cultivos de fibroblastos u otro tipo de cultivos que ya no son los que habitualmente se hacen en los laboratorios más convencionales que aún siendo de alta calidad bien muchísimas gracias doctora no al contrario muchas gracias Viviana y disculpas a Nicolás por muchas gracias muchas gracias Julio voy a darle la palabra ¿me escuchan? voy a darle la palabra al doctor Nicolás Maskelet médico psiquiatra infanto juvenil del hospital Tobar García bueno muchas gracias Viviana ¿qué tal doctora? mucho gusto yo quería hacer unas preguntas más que nada orientadas a por ahí a lo que es nuestra práctica clínica acá en el hospital especializado que muchas veces hablamos de cuáles serían los criterios para formalizar una interconsulta con genética teniendo en cuenta que muchas veces los pacientes que recibimos nosotros son expulsados de múltiples lugares por los trastornos severos de conducta que tienen o porque están en una fase aguda de descompensación psicótica o se autoagreden o destruyen un consultorio lo que sea entonces a veces digo la derivación al hospital general si el paciente realmente no presenta criterios por así decirlo muy importantes desde lo clínico como para hacer una interconsulta con genética nos cuesta armar esa derivación eso por un lado su estén nos podía delinear cuáles serían los criterios para una interconsulta con genética desde la psiquiatría infanto-juvenil y por otro lado en segundo lugar le quería preguntar si nos puede diferenciar entre lo que vendría a ser el concepto de heredabilidad y espere que no me quiero equivocar porque lo tenía acá anotado y perdón heredabilidad y probabilidad o riesgo de recurrencia familiar porque en psiquiatría se habla mucho por ejemplo de que muchas patologías tienen una elevada heredabilidad como la esquizofrenia como el déficit de atención con hiperactividad como el trastorno bipolar pero después uno cuando va a los libros de genética lee que heredabilidad no es un concepto tan sólido ni tan lindo como suena y a veces se habla más de recurrencia o riesgo familiar entonces nada ya veníamos acá pero ahí tenemos la oportunidad bien me parece una excelente pregunta y me parece que da pie para una explicación cuando nosotros empezamos el análisis de cualquier patología en este caso el autismo por ejemplo o cualquier otro trastorno de cualquier tipo también psiquiátrico el inicio cuando yo me acuerdo de las primeras charlas que yo hablaba de genética lo que nosotros tomábamos eran los trabajos que habían surgido en el año 77 donde se empezaban a tomar modelos que la naturaleza nos mostraba que eran los gemelos mono y disivóticos a partir de ese modelo nosotros decíamos bueno si algo es heredable si algo tiene un peso genético debiera imaginarme que alguien que es genéticamente idéntico a mí tiene las mismas chances que tengo yo de padecer esta condición ya sea un trastorno como puede ser el autismo como podría ser ataque de pánico como podría ser un TOC como podría ser un trastorno por déficit de atención la condición que vos quieras o la imposibilidad de dejar de fumar tomar la condición que quieras lo que quieras entonces empezaron a aparecer grupos de gemelos mono y disivóticos y disivóticos que se comparaban en determinados rasgos y se empezaron a dar cuenta que algunas patologías que compartían el 100% del material genético cuando uno encontraba un rasgo en uno el otro era exactamente igual y a eso llamamos heredabilidad o sea las chances de que algo tenga peso en la etiología de la condición ¿sí? eso por un lado o sea las chances de que un gemelo que es identifico a mí tenga autismo si yo tengo autismo es de cerca del 90% si yo miro gemelos disivóticos que comparten el 50% de material genético las chances de que entre uno y otro concuerden en autismo es de alrededor del 45% ¿sí? hasta acá bueno esto mismo lo puedo hacer para cualquier otra condición entonces me dice el peso que los factores genéticos están jugando en la etiología de la misma cuando yo hablo de riesgo de recurrencia me estoy jugando a evaluar familias que ya teniendo un niño con X condición en este caso estamos hablando de autismo han tenido otro hijo con autismo entonces ahí lo que yo encuentro que una familia que tuvo un niño con autismo y específicamente hoy por hoy lo que nosotros tomamos como modelo son los modelos del grupo agri de los Estados Unidos el grupo agri en Estados Unidos toma familias en donde hay más de un niño afectado a diferencia del grupo de la fundación Simon que toma casos aislados los grupos Simon lo que apunta es al reconocimiento de mutaciones de novo mientras que el grupo agri lo que intenta es reconocer los factores más genéticos de recurrencia ellos tienen tantidades miles de pacientes y muy probablemente muchos de estos pacientes que son incorporados a este pool no tengan todos los estudios genéticos que debieran de hecho uno tiene la fantasía que en los países del primer mundo los pacientes tienen una una llegada a la posibilidad de tener estudios genéticos más altas que las que tenemos nosotros y no siempre es así por ejemplo hay un trabajo que en Estados Unidos solamente el 25% de los pacientes con autismo tienen algún estudio genético que este por ejemplo puede ser un cariotipo 25% un solo estudio ¿se entiende? o sea que en ese pool es como si yo meto todos todos los pacientes que tienen autismo que pueden ser cromosómicos génicos ambientales de todas maneras ellos analizan esos números son muy muy números muy muy grandes y ven que la chance de alguien que tuvo un primer varón afectado de autismo de tener otro chico con autismo es del 11% ¿si? o sea estamos hablando de lo que se llamarían riesgos empíricos riesgos que yo estoy sacando básicamente de la de la estadística fría y pura o sea una familia tuvo un chico el segundo como vino bueno tiene autismo ¿qué probabilidades? tanto si ese chico por ejemplo este si la afectada en todo caso es una mujer la chance de que tenga un hermano afectado es del 14% y ustedes me dirán ¿por qué hay una diferencia entre 11% si el primer afectado es un varón y 14% cuando la primera afectada es una niña es que sabemos que existe una relación varón-mujer mayor para el lado de los varones o sea que si yo tengo una niña afectada de autismo automáticamente supongo que los factores genéticos en esa niña fueron mucho más fuertes digamos mucha más carga genética para que ella expresara el autismo ¿se entiende? perfecto sí 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 se entiende a su vez ellos siguen estudiando qué pasa con ya no el segundo sino con el tercer hijo de estas familias y a diferencia de que mientras él prepara la segunda gesta digamos el riesgo era de 11 si era varón y 14 si era mujer cuando van a esperar al tercer niño o al subsiguiente al segundo se encuentran que si el afectado era un varón el riesgo pasa a ser de 7% y si la afectada era una mujer pasa a ser 8% y ustedes me decían a ver no entiendo nada por qué si era el primer el segundo dijo era 11 y si era 11 o 14 y ahora pasó a ser 7 a 8 qué diferencia hay entre tener un segundo hijo y tener un tercero y eso es lo que encuentran o la la explicación que en todo caso dan es que entre el haber tenido el primero el segundo y el tercero o entre el primer y el segundo la diferencia que hay es el factor tiempo o sea para tener un tercer hijo tuve que pasar por una cierta cantidad de años que me permitieran poder engendrar un tercer hijo y entonces ellos sacan una conclusión que es si entre un hijo con autismo y el siguiente pasan al menos cuatro años el riesgo es más bajo que si entre el niño con autismo y el subsiguiente pasan menos de 18 meses el riesgo es más alto como lo explicamos esto como yo les dije que esto es un pool en donde metemos todos todas las cosas hay factores ambientales como por ejemplo injurias enfermedades virales que ocurren durante el curso del embarazo que a veces pasan inadvertidas o pequeños cuadros febriles que puede tener la mamá y que generan en la madre factores inmunológicos como las citoquinas que hoy por hoy somos todos súper expertos gracias al famoso COVID estas citoquinas circulan por la madre atraviesan la placenta y tienen un cierto tropismo por el sistema nervioso central a lo largo del tiempo estas citoquinas van bajando si el lapso entre el primer embarazo y el subsiguiente es corto no tuvo tiempo suficiente en los casos que hubiera sido producido por este efecto inmunológico de bajar lo suficiente como para no afectar al subsiguiente niño y si pasan cuatro años obviamente la curva de descenso de estas citoquinas se ven enlentecidas les vuelvo a decir este pool no discrimina formas genéticas de formas ambientales estamos hablando de riesgos puramente empíricos de población de pacientes con autismo y su riesgo de recurrencia sin tener una mirada puesta en cuáles son génicos cuáles son cromosómicos cuáles son secuelas de intercurrencias en el embarazo o en el parto o de infecciones o de tóxicos ambientales o de medicación que la madre pudo haber consumido como acido valproico como mitinazol como inhalantes como un montón de otras sustancias que nosotros conocemos estos son grupos enormes poblacionales a los cuales uno va midiendo los riesgos de recurrencia pero yo creo que son dos situaciones totalmente diferentes pero que nos dan información porque yo de golpe esto que parece ser un número totalmente inocuo sin ningún tipo de repercusión yo lo puedo transmitir en la consulta genética puedo no acceder a conocer la causa de por qué un niño es autista pero yo le puedo decir a los padres mire yo no sé cuál es el riesgo verdadero es probable que usted tenga 20 veces más chance que una familia que no tuvo un niño con autismo de tener otro pero si usted espera 4 años su riesgo puede bajar y eso es un dato de acceso fácil digamos los padres dicen bueno fenómeno esperamos porque si me va a bajar del 11 empírico al 7 y bueno en buena hora ¿no es cierto? de hecho por ejemplo hasta ellos han sacado el riesgo de recurrencia de medios hermanos por parte de madre y de padre y entonces si yo estimo que los riesgos a veces puede tener que ver con sustancias que están circulando en la sangre de la madre puedo decir bueno los medios hermanos por parte de madre deberían tener más riesgo que los medios hermanos por parte de padre en una hipótesis ¿sí o no? ¿me siguen? sí bueno efectivamente ellos encuentran eso o sea los medios hermanos por parte de madre tienen más riesgo de presentar autismo que los medios hermanos por parte de padre justamente probablemente por estos factores ambientales a los cuales estábamos haciendo referencia de citoquinas que quizá o de anticuerpos antisistema nervioso central que estén circulando por la sangre de la madre y que pudieran estar afectando el desarrollo de ese sistema nervioso central en áreas claves que tienen que ver con las vinculadas con el autismo ¿no? Vale seguimos con más preguntas sí puntualmente para repasar un poco cuáles serían los criterios de interconsulta para psiquiatría y por otro lado que muchas veces nos llegan esto que vos marcabas que realmente tenemos muchos pacientes que vienen con el cariotipo y el equifra o mujeres que vienen con el cariotipo y el MECP2 y queda ahí la consulta genética queda ahí y después vos te pones a hablar con otra gente que hace otro tipo de enfermedades y no sé qué y que no sé por ahí resultó que al chico le hicieron una no sé los términos técnicos pero el exoma bueno una ampliación de una secuenciación exómica masiva y no sé qué y que encontraron que resultaba que tenía el síndrome de Cohen por ejemplo como me pasó con un paciente y resulta que tienen neutropeños que tienen un montón de problemas nada por qué no seguir primero los criterios de interconsulta y después por qué no quedarnos solamente con el cariotipo y el equifra que es lo que habitualmente se hace como rutina de estándar y se frena ahí la esa rutina de estándar esta rutina estándar ya no no corre más es obsoleta es absolutamente obsoleta ya hace casi más de siete años que la médica en college estableció protocolos que son mucho más complejos que estos un cariotipo para un chico con autismo prácticamente tiene cero casi rédito diagnóstico casi cero salvo que en la clínica yo encuentre algo que diga no me juego la cabeza que este chico tiene algo promosómico y ahí vamos por eso yo te decía que es muy digamos es costumizado esto muchas veces el pediatra el neurólogo o alguien que vea paciente o psiquiatra le pide dos o tres cosas y de golpe se queda ahí y sin saber que con eso está desperdiciando la posibilidad de que en una consulta nosotros encontremos mediante estudios que están reglados hoy por hoy el hallazgo y la etiología el alivio de la familia pensando de que tiene o no un riesgo a veces pensando fantasías terribles respecto de de por qué tienen tal o cual situación y no es así digamos la indicación de estudio te puedo decir todos los trastornos del neurodesarrollo deben pasar por un genetista y pelear y pelear y el genetista tiene que ser capaz de pelear a la obra social para exigir que se hagan este tipo de estudios porque si no terminamos con un cariotipo un molecular equifrágil punto y raya y no es así bien porque eso un poco lo que quería plantear digamos que el gasto en pruebas no necesarias a veces es elevadísimo en discapacidad y claramente estas no son pruebas no necesarias y como vos decías se evita un montón de 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 otras ¿no? y tener el hallazgo de teológico fíjate por ejemplo que las obras sociales nunca cuestionan que se pida una resonancia todos los años por ejemplo tenemos chicos que tienen resonancia todos los años no sé qué esperan que va a pasar que le va a crecer algo que le va a parecer algo que no estaba la verdad te juro que desconozco con qué intención se repite una y otra y otra vez una resonancia en un chico que por ahí no tiene ni crisis comiciales no tiene digamos que está en estado de salud no tiene signos de foco no tiene nada que uno pudiera pensar que tiene una masa ocupante que tiene algo que pudiera estar cambiando de un año para el otro la obra social no cuestiona un palo y a la bolsa le hace la resonancia 60 veces 60 veces pedimos un array y poco menos que tenemos que justificarlo y ojo que se nos ocurra decir ojo que se nos ocurra decir que es para asesorar a la familia porque lo primero que te van a decir la obra social les digo para coleto de todos lo primero que van a decir la obra social a nosotros nos importa tres pitos si la familia quiere o no saber si tiene riesgo no es nuestro tema lo que nosotros tenemos que invocar es que el conocimiento de esa etiología nos va a permitir seguir mejor al paciente evitar otros estudios más costosos o hacer una evolución del niño en forma longitudinal más acorde a la realidad porque de golpe vos me contaste por ejemplo de un paciente que puede tener neutropeña y un paciente que de golpe puede tener trastornos a nivel de una escoliosis idiopática que yo tengo que controlar porque bueno parte de la sintomatología típica de esa condición o puede tener alguna otra evolutivamente alguna otra característica que tener el diagnóstico me va a permitir seguirlo desde el punto de vista clínico mucho mejor ¿no es cierto? Así que bueno Podríamos hacer un resumen de interconsulta para genética de pacientes digamos con trastornos de neurodesarrollo con discapacidad intelectual con alteraciones psicóticas con dismorfias con alteraciones cutáneas y ¿qué más podríamos agregar? Digo así como en el list Y aunque sea solamente y aunque aunque no tengas ninguna de estas todas todas esas seguro pero de golpe solamente un niño que tiene autismo debe tener una consulta genética debe tener una consulta genética lo mismo que tiene un retraso global del desarrollo debe tener una consulta genética es parte de los protocolos de estudio debe tenerla sin necesidad de tener alteraciones cutáneas malformaciones mayores digamos además el filtro como hablábamos hace un rato digamos el filtro de decir dismorfias las dismorfias a veces son tan sutiles tan sutiles al ojo de una persona no entrenada en dismorfología que ciertamente nosotros de día nos pasa permanentemente nosotros en este en este espacio de debate que tenemos en el hospital muchas veces nos mandan por ejemplo chicos que tienen una inmunodeficiencia entonces cuando nosotros lo vemos decimos pero a ver no es una inmunodeficiencia primaria aislada tiene 27 otras cosas entonces hacemos una reunión con el inmunólogo con el neurólogo con el pediatra y le decimos mirá nosotros encontramos esto 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 entonces cambia absolutamente la mirada porque si yo digo inmunodeficiencia digo bueno le pongo le estudio en el exoma solamente el panel de inmunodeficiencia primaria y me estoy odiando todas las otras condiciones que pudieran estar presentes incluso hasta temporalmente yo me acuerdo un chico que yo sigo desde hace 25.000 años que tenía un pseudoglioma óptico el chico era ciego el chico venía entre ríos todos los años venía a control al hospital y un año viene me cuenta que había tenido a lo largo de ese año 4 o 5 fracturas por supuesto bueno me puse como loca como 4 o 5 fracturas el chico súper cuidado súper bien digamos padres divinos entonces lo mando al servicio de endocrinología donde me detectan una osteoporosis muy severa y automáticamente combinamos con el endocrinólogo y digo mira metámoslo en un exoma a ver qué es lo que encontramos y bueno encontramos una alteración molecular que tenía como características que en el periodo embrionario producía una alteración en la conformación del ojo pero que para los 10 o 12 años producía una alteración en la adaptación del calcio por el hueso y por lo tanto el chico tenía esta osteoporosis debido a la misma mutación o sea un efecto lo que se llama pleotrópico del mismo gen o sea pudimos aunar dos cosas porque estábamos trabajando en un mismo ámbito si ese chico no hubiera venido a mi consultorio y hubiera ido directamente al consultorio o cualquier otro digamos no hubiera tenido la posibilidad de aunar estos dos criterios en uno solo ¿no es cierto? bueno como esto te podría contar infinidad de casos en donde a partir de la mirada de un rasgo encontramos otras cosas más que conforman una misma entidad o lo que también encontramos a veces es pacientes que tienen varias patologías al mismo tiempo ¿no es cierto? que es la ruptura del paradigma tradicional ¿no es cierto? nosotros hemos tenido pacientes que tenían un síndrome de Lowe por un lado y que a su vez tenían un retinoblastoma que son dos entidades totalmente diferentes y que convivían en el mismo niño lamentablemente bueno son condiciones gravísimas uno dice bueno a veces no lo podés por más que haga los estudios que hagas no podés encontrar la posibilidad de vincularlo y bueno ocurre por el azar ¿no es cierto? el azar mismo ¿sí? muchas gracias no al contrario yo quisiera agregar algo por favor doctora quiero decirle que es excelente su exposición la verdad que me abrió el campo que yo siempre decía porque como dice Nicolás lo manda al genetista y el genetista solamente ve si tiene cromosoma frágil pero no dice nada o sea no hay todo esto que usted está observando y nos deja en la misma situación en la incógnita de que algo más hay en este chico aparte del trastorno o del espectro artista por ejemplo podríamos a veces hacer una conexión del Tobar con usted en el en el la tenemos la tenemos la tenemos ¿cómo no? está bien o sea eso es importante para sí nosotros tenemos 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 la idea de que nosotros somos privilegiados porque hemos tenido la posibilidad de tener el recurso técnico por un lado de que nos instalaran digamos eso fue un esfuerzo bueno ni que es para un libro ¿no? pero bueno no importa este había que saber y bueno este bueno pero además la posibilidad de tener el recurso humano capaz de sacar rédito de esto ¿no es cierto? este y este y bueno y bueno la idea es que nosotros también recibamos pacientes de otros sitios y por supuesto este siempre estamos abiertos a la posibilidad de interactuar con otros servicios y otros hospitales porque no es algo que tengamos exclusivamente para uso nuestro ¿no? de hecho vemos pacientes de todos lados y bueno le agradezco muchísimo este la observación y bueno su opinión para mí es terriblemente valioso este terriblemente valiosa porque sé de su capacidad y bueno su elogio es doblemente doblemente halagador ¿sí? no 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 yo halago verdaderamente a las personas y usted es una persona brillante le agradecemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor bueno y Nicolás que tiene esa impulsión esas ganas de interactuar con todos o sea puede transmitir al hospital y al área del hospital de día por supuesto mire en el caso de que ya nos pongamos de acuerdo como para recibir pacientes hay toda una manera de trabajar y bueno y llegado el caso frente a un paciente será incluido en el en el en el en el google meet en donde nos encontramos todos los jueves todos los que participamos de esto como para que él haga su aporte y le damos ver cuál puede ser el estudio que mayor rédito diagnóstico pueda tener y que estos recursos sean multiplicados esa es la idea de tener la puerta abierta y cuanto más profesionales son los que intervienen mejores mejores son los diagnósticos es así y a diferencia de los de los de los laboratorios privados que reciben una orden chiquitita que dice estudio ta 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 nosotros tenemos la posibilidad de discutir la clínica de decir bueno por qué no estudiamos más esto por qué antes de entrar miramos tal otra cosa porque bueno siempre investigar sobre la clínica nos aporta más información y les ayudamos a el área que tiene que investigar esto a encontrar mayores genes responsables así que esto es un trabajo mancomunado de mucha gente mucha mucha gente realmente bueno ni que vos terminaste tus preguntas bien bueno vamos a dar un espacio entonces para intercambio breve porque se extendió por suerte se extendió porque lo que hemos aprendido con esta mujer es increíble bueno su marido dice es muy importante lo que refiere el doctor el doctor Araos me gustaría al final hacer un comentario Cristor te doy la palabra sí en realidad que la verdad es muy bueno haber escuchado todo obviamente que decir que me gustó lo de Claudia ya conozco y conozco y la escucho y sigo aprendiendo pero me encantó me encantaron los aportes tanto de Araos como de Nicolás porque fueron con preguntas concretas y hacia lo concreto digamos tenemos un paciente tenemos que definir un proyecto y hay algo que dijo el doctor Araos que es muy significativo dijo tenemos los pediatras del desarrollo no sé si está el doctor Araos todavía tenemos los pediatras del desarrollo sí ahí lo veo sí ahora estoy loco como va dijo tenemos los pediatras del desarrollo que hacen nados y hacen nados y hacen nados bueno a ver obviamente que un chico en primer lugar pediatría es desarrollo digamos si un pediatra no sabe desarrollo es como si un geriatra no supiera de un clínico no supiera de geriatría o sea hay que es importante que haya pediatra del desarrollo sí esto nace de una necesidad en Estados Unidos porque no había suficientes neurólogos ni psiquiatras infantiles entonces nace un espectro que es el pediatra del desarrollo el cual es muy bueno logra desarrollar y cubrir un área determinada pero de ninguna manera cubre la psiquiatría infantil y cubre la neurología infantil como la neurología infantil no cubre a la psiquiatría infantil justamente y creo por otra parte que como dice el original de Hados el Hados debería ser tomado por psicólogos entrenados y habiendo tenido un gran entrenamiento en neurodesarrollo y finalmente cuando uno tiene que evaluar a un chico es mucho más simple conocer el desarrollo típico y si uno conoce el desarrollo típico cualquiera de nosotros lo tiene que conocer va a haber las desviaciones del desarrollo y ahí mismo muchas veces pensemos que un Hados es costoso y que los hospitales públicos no pueden no hacerse fíjense que hay un reciente artículo que no sé si está en el Lancet no quiero mentir uno lee tanto de Lancet que al final como ahora todo es Lancet creo que fue de Lancet que decía un trabajo israelí que hablaba de que en una población se estaba detectando que como se estaban tomando técnicas de Hados mucho más seguido y con gente con menos experiencia había un 10% más de detección de autismo de lo que en realidad debería haber fíjense que interesante entonces me parece que los especialistas de alta formación como neurólogos infantiles como psiquiatras infantiles tenemos que jerarquizarlo porque si no nos vamos a quedar cada vez con los problemas más serios entonces el psiquiatra va a trabajar solamente con los chicos que rompen todo y el neurólogo va a trabajar solamente con la epilepsia cuando tenemos la formación para todo lo otro y creo que lo que dijo Claudia y lo que abordó Claudia respecto de detección de búsqueda y de asesoramiento es fundamental porque saben que y esto para decirlo entre nosotros el día que los los abogados empiecen a hacer juicio por los padres no tener asesoramiento de riesgo de repetición de autismo y tienen un segundo hijo con autismo ahí se van a acordar que dentro del equipo tiene que haber gente que los asesore porque además las familias tienen derecho a saber qué riesgo tiene acá es fundamental uno tiene derecho a saber qué riesgo tiene después que hagan lo que quieran si tienen un 25% de riesgo y quieren seguir adelante y tener un hijo es definición de ellos pero no está en nosotros definir si tienen que hacer algo o no y me parece muy importante armar equipos de trabajo que incluyan en forma interdisciplinaria pediatras pediatras de desarrollo neurólogos psiquiatras y el equipo el equipo complementario que es el que está todos los días psicóloga psicopedagoga maestra familia esencialmente familia perdón me extendí pero quería cerrar respecto del autismo y los dejo para que cierre claudia y todo el equipo que ha trabajado muy bien gracias y muy gentil bueno patricia morán dice que fue excelente la doctora patricia morán la doctora silvina greco a todos excelente doctora muchas gracias marina es largo estaba también estás por ahí mario que también había comentado algo como que marín querés comentar algo hola hola buenas tardes un lujo y no voy a pasar tiempo no primero que doy fe si bien no soy escribana me hubiera gustado serlo en algunos momentos sobre todo cuando tengo que pagar pero puedo dar fe sin ser escribana de lo que dice la doctora Arberas en cuanto al examen físico y a la importancia de verdad de generar confianza después de muchos años de médica e irme de varios lugares de excelencia entre comillas hace seis años que fui convocada por la doctora dentro de un equipo de genética haciendo yo nada que ver con genética y soy súper ignorante al respecto y como fui integrada y se logra esto de la confianza para poder trabajar sobre el área que no es nuestro expertise pero sí con las alertas y banderas rojas que nos ponen los genetistas para que puedan ellos evaluarlo porque como agentes de salud y como como alertas como portantes de las banderas rojas no hace falta tener un título de médico o especialista el ojo el ojo que ve algo diferente y sabe a dónde derivar ya está siendo un acto de salvación de vidas entonces es muy importante saber cuándo y a quién derivar y esto es lo que se genera y la verdad que los resultados están a la vista el que pase por el servicio puede ver la cantidad de diagnósticos de todo tipo que hay a través de la entrada de este trabajo en equipo y nada estoy muy orgullosa de que sea mi jefa también fue mi jefe y estuve muy orgullosa y en mi pasado el doctor Fernando Alonso quiere hacer alguna pregunta o un comentario adelante un comentario cortito y hacer más una aclaración o reforzar una idea el A2 es una herramienta muy útil interesante para el seguimiento de los pacientes y un componente más dentro de la evaluación diagnóstica pero no tiene que ser tomado como un elemento diagnóstico refuerzo lo que Víctor dijo y otros más el trabajo interdisciplinario la clínica es fundamental y la experiencia para poder hacer un diagnóstico correcto eso solo nada más gracias excelente mesa Bárbara bueno hay explicaciones de la doctora Agnese Soledad Peña a todos muchas gracias después la doctora Rosenthal dice muchas gracias doctor Lucheri muy claro me gustó también el comentario de la doctora Argueras en relación al informe de los padres con el riesgo temporal de embarazos y autismo Nico se tuvo que retirar la doctora también Suasa se tuvo que retirar la doctora la doctora Suzel felicita por la presentación por el Ateneo no sé si habrá más preguntas más comentarios yo quiero hacer un último comentario quiero agradecer te quiero agradecer a vos Marcia por haberme convocado a esta participación a las personas que han punteado y que me han enriquecido con sus preguntas y sus aportes porque bueno permitió abrir el fuego y poder hablar de muchas cosas que son buenas muchos las conocen recordarlas aclararlas profundizarlas siempre es útil para el mejor para el mejor provecho para los chicos en definitiva que es lo que nosotros apuntamos que la mejor medicina sea para los niños quería hacerte una pregunta en una de las respuestas vos comentabas el hecho de ácido valofróico el ácido valofróico es teratogénico pero lo que quería preguntarte cuando vos hablabas de todo este tema de la inmunidad y de los neurotransmisores de la inmunidad quería saber si el haber tomado ácido valofróico o los emexiendo en las mujeres no solamente ácido valofróico sino neuroelépticos o alguna otra medicación a largo previo ponete un chico y un adolescente esto puede provocar alguna mutación genética que después provoque alteraciones los síndromes conocidos ya todo siempre es lo que tenemos como evidencia es lo que conocemos hoy por hoy yo te puedo decir no y por ahí el día de mañana algo termina siendo diferente ¿no? en realidad uno sabe que el ácido valofróico lo que hace es modificar los pesos que llaman epigenéticos ¿cierto? es una actúa a nivel de una desacetilación estructuras del ADN y actúa en presencia ¿no? de todas maneras a uno siempre le queda la duda de ciertos de ciertas cosas que lo que se llaman el eco del pasado ¿no? este de hecho hay trabajos muy interesantes que quizá algún día si se da podemos llegar a comentarlos respecto de personas que han pasado durante su embarazo situaciones sumamente traumáticas de estrés con aumento de los niveles de cortisol y que sus hijos nacen bien se desarrollan bien pero llegan a la vida a la su adolescencia y aparecen con trastornos a nivel de su conducta fobias sociales trastornos de tensión trastornos en la concentración trastornos en la escolaridad y uno dice bueno ¿qué pasó? y a veces es difícil rescatar el antecedente de situaciones traumáticas en el curso del embarazo de un adolescente ¿no es cierto? porque la madre a veces ni siquiera lo tiene registrado por eso a veces nosotros en el interrogatorio por más que vengan adolescentes siempre somos bastante reiterativos respecto de cuáles fueron las condiciones que rodearon el embarazo ya casi ningún obstetra hoy por hoy ignora que las situaciones de estrés afectan claramente el curso del embarazo y el futuro de esos niños cuando llegan a la adolescencia y de hecho cada vez más se piden licencia en trabajos estresantes como para que las madres no estén sometidas a niveles de corticoides altos durante por el estrés crónico porque se sabe que modifica mecanismos que se llaman epigenéticos de estructuras cerebrales que quedan como mal metiladas digamos estructuras químicas todo se escribe en algún lugar ¿no es cierto? esto no queda en el aire flotando finalmente terminan siendo procesos químicos y esos procesos químicos afloran conforme la edad y conforme la necesidad ¿no es cierto? y bueno justamente de hecho hay por ejemplo trabajos que son muy interesantes de ciertos ratones que se ven ratones que no han sido sometidos a alcohol ratones que fueron sometidos a alcohol pero interrumpieron el consumo de alcohol antes de embarazarse y ratones que consumieron alcohol durante el embarazo prácticamente no hay diferencia entre los que lo consumieron antes que los que lo consumieron durante esto nos está dando alguna pista de que ese ovocito o las células foliculares que rodean al ovocito donde hay todo un tachoneado de agujeritos pasen determinadas sustancias que de alguna manera modifica la estructura de ese ovocito ya sea el ADN ya sea vaya a saber que otra estructura y que eventualmente pueda estar condicionando cosas que hoy por hoy no podemos medir ni valorar porque no tenemos la estructura necesaria digamos son ensayos de animales de experimentación ¿no es cierto? pero bueno bueno te felicito también la doctora Estela Maris Jorge te agradezco muchísimo al contrario perdón hace como 30 años que te vengo escuchando y cada vez me fascinó permanentemente porque realmente tenés una posibilidad no solamente de ser buena médica y de estudiar sino de transmitir que no es un dato menor así que muchísimas gracias en las semanas que vienen los espero con un excelente ateneo también que va a estar a cargo de más ni menos del doctor Fernando Alonso de Rosario que es parte del comité del decimo de este capítulo que va a estar coordinado por la doctora Sosa y que va a estar puntuado por el doctor Serrano de Estados Unidos y la doctora Zuni Robatinda también del interior de nuestro país así que damos cierre el doctor Zuni si quiere cerrar lo escuchamos y gracias Claudita gracias gracias a ustedes muchísimas gracias a vos y a los puntadores porque me han enriquecido muchísimo está muteado Doki se tiene que desmutear espere que lo desmuteo ahí está digo que que es brillante la exposición y la verdad que hemos aprendido muchísimo ahora lo que dijo Nico Nicolás con respecto a que cuando uno envía un estudio genético no dicen nada en realidad hablan del cromosoma de quifrage a uno uno se queda con la sensación de que este paciente tiene algo más algo más que nosotros no podemos saber la posibilidad que la doctora ha logrado con esto nos abre una perspectiva mucho más grande como para poder investigar sobre el paciente y yo quiero referirme a lo que dijo Fernando que un que un test no hace diagnóstico que el diagnóstico es clínico que ayuda al diagnóstico pero que el diagnóstico es clínico entonces esto es lo que quiero decir que la clínica es soberana por supuesto de acuerdo bueno y no le agradecía al doctor Rodríguez Arao que realmente si sos un doctor yo quiero ser como vos yo no sé quién te hizo el diagnóstico tanto ahora yo quiero ser como vos bueno los felicito a todos muchas gracias por la invitación ha sido un gusto para mí para mí también la precisión que tenés doctor lo adoro nos vemos la semana que viene a la misma hora y el mismo canal gracias Marcia un beso linda hasta luego gracias a todos gracias